Buenos días chicas, bueno hoy... mirad con que pelos me he levantado es que no me he quitado la trenza, me he levantado con la trenza todo pues nada, que hoy me desperté pero me había dejado la cámara aquí arriba y entonces me he bajado y como estaba dormida pues he desayunado he hecho algunas cosas de la casa, me he vestido y pues eso que ya estoy aquí en el estudio, voy a hacer la miniatura del vídeo de hoy lo voy a poner público y hoy se junta el cielo con la tierra esta que está aquí va a correo a enviar los paquetes de las chicas, de las ganadoras del maquillaje porque es que de verdad no, o sea no Nuria, se acabó, se acabó no pasa hoy ni un día más, así que nada, me voy a poner a trabajar en serio que de hoy no pasa, en serio, de verdad, no pasa mirad, ¿habéis visto mi nueva alfombra peluda? mirad, mirad, mirad que patungas, por favor, me lo como el pobre está pasando un montón de calor y se ha hecho una heridita ahí en la cocorota de rascarse y le he echado talquistina, esta rosa mira mi cuerpino, mira mis patinillas, mira, mira, mira que cuerpo bueno chicas, pues me he maquillado un poquito así como muy muy glow, un poco branceada y la verdad es que me ha gustado un montón, me he puesto como sombrita así como glow un away with glow de esos, el que es como el más rosado así como bronce pues ese me lo he puesto en el párpado móvil como iluminador obviamente, un poquito en la puntita de la nariz en el arco de cupido y luego en los labios me he puesto balkis de nabla y un cosmimetal encima en el tono naranjita para que todo sea así como muy bronzing y nada, me ha aguantado toda la noche la trenza así que me la he vuelto a recoger y nada, y me voy voy a llevar los paquetitos que ya los tengo ahí en la mesa y mira mis paquetitos espero que le guste mucho a las chicas ahí está ay que chulo, con su casita y la camionetita ay, mirad que guay y bueno nada, estoy pensando en que, no sé si ir en el coche porque llevar eso no está tan lejos pero llevar eso a mano, no sé, no sé y tengo que llegarme a comprar a Mercadona así que probablemente vaya en el coche pero no sé si voy a saber llegar en el coche así que... bueno chicas, pues ya por fin están vuestros paquetitos en correos así que supongo que en una semanita o así porque me han llegado noticias de que el correo está ahora un poquito saturado así que en una semanita o semanita y media tendréis vuestros paquetitos ya en casa y yo descansando porque estaba sufriendo de tener los paquetes en casa y que ustedes estéis ahí esperándolos así que nada, ya van para vuestras casitas y yo me voy a llegar ahora a Mercadona que quiero hacer hoy un menú así como hiper saludable y me faltan algunas cositas, me he quedado sin cebolla y nada, a comprarse ha dicho madre mía, qué locura que pasa hoy en Mercadona hoy es miércoles, ¿no? o martes es miércoles, es miércoles ¡uy! Chito está en las nubes pues es miércoles y no sé está hoy... está hoy Mercadona así como muy lleno parece que se va a cagar el mundo y yo no me he enterado puede ser porque no veo la tele en cualquier caso yo ya tengo previsiones así que si se acaba no me ha hecho falta ver la tele, señoras por cierto, hoy la conducción ha sido muy amena porque no me he tenido que ir cambiando los zapatitos voy con zapatillas blancas pantaloncillos de lunarillos camiseta blanca con mensaje pone best friend y detrás pone un corazoncito partido por la mitad como suponiendo que esta camiseta la tiene otra persona también y tiene el otro corazón pero yo no tengo otra persona que tenga la camiseta soy yo y ya por cierto, me vais a ayudar ahora, ¿no? a subir los mandados ¡ah! os voy a enseñar el maletero de bichito Whitlock está lleno de todos los abrigos del invierno es un armario que venía un coche me daba vergüenza que un vecino me vea aquí grabando en el en el sótano bueno, señoras ¿quién se anima? ¿quién lleva una bolsita? ¡oh! pesa un montón ¿veis? todo lleno de bufandas abrigos todo está ahí todo lo de invierno está ahí bueno chicas he subido stories el recuento semanal de los vídeos que estoy subiendo a youtube y dándoos las gracias por todos los likes y comentarios que me disteis ayer en la foto donde ponía salía con esta trencita en instagram y no sé es que fue como un boom porque me disteis un montonazo de amor en muy poquito tiempo y esto a mí pues me llega a la patatita ¿sabéis? ¿no? y bueno os voy a enseñar qué es lo que vamos a comer hoy me apetece mucho hacer este menú de thermomix que es un menú completo con crema de calabaza que yo voy a sustituir por calabacines que tengo ahí y pescado con arroz y cumble de manzana y pera que yo manzana no tengo pero sí tengo peritas y entonces lo voy a hacer con lo que tengo es... podéis hacerle pantallazo preparación ahí ahí tenéis los ingredientes a ver si enfoca ahí y bueno aquí sigue todo esto así con fotitos y termina aquí preparación y bueno voy a empezar a hacer la receta y así subo también a provecho y me cambio y me pongo fresquita bueno chicas tengo la thermomix a tope de power en el vaso se está haciendo la crema de calabaza con tomate pero yo la he sustituido la calabaza por calabacín dentro está el cestillo con arroz y arriba aquí en el recipiente baroma están zanahorias y espárragos y en la bandeja baroma están la fruta que ahora que es el cumble de manzana y pera que yo lo he puesto con pera y en ecterina que no tenía manzana y también está el pescado así que está la tía ahí a tope de power y yo en mercadona me ha entrado ganas de helado pero me apetecía hacerlo yo y entonces he visto la bolsita esta de mango que venden ahora que por cierto está buenísimo es este de aquí ya me he comido un pedacito porque está muy bueno se me ha ocurrido que tenía ganas de hacer pues helado de mango con leche evaporada que se hace la termomix la leche evaporada ya la tengo en el congelador y se me ha ocurrido que quería hidratar este mango que podía haber comprado el mango perfectamente pero no sé lo voy a hidratar a ver qué tal a ver cómo sabe no sé porque me apetece hacer un experimento así que le voy a echar agua lo voy a dejar hasta que se ponga así gordito hidratado otra vez y luego lo voy a meter en el congelador y mañana voy a hacer el helado a ver cómo sale el experimento porque según esto dice equivale a un mango fresco así que oye pues a ver qué tal cómo sale el invento y ya le queda muy poquito a la comida así que comemos en breve porque F.M. Cantero está hambriento señoras hambriento bueno chicas y ya están montados los platos este es el segundo aquí tengo las cremitas que han salido justas dos cuenquitos y el segundo plato que tiene la meluza un poco de arroz cherries zanahoria y espárragos y en el horno tengo el cumple que creo que va a quedar muy bien porque ya olía maravilloso cuando lo he puesto en el horno así que nada vamos a comer y este menú me ha gustado mucho ahora quizás haga un poco de calor para la crema pero creo que para invierno este menú va a ser muy top y huele muy bien chicas hemos comido y el menú estaba delicioso pero es lo que os comentaba es más así como más rollito invierno porque la cremita y demás pues es todo como más invierno el cumple está increíblemente delicioso o sea yo os digo es un plato como de otoño porque el cumple está así como calentito pero está de bueno madre mía que bueno buenísimo me ha encantado y además está súper bueno con la necterina porque recuerda mucho como a la tarta de manzana pero así como no llega a ser compota ni tarta se queda así como entre medias porque uff buenísimo me ha encantado si tenéis termomix por favor haced la receta y me decís porque está buenísimo chicas el mango ya se está hinchando así que bueno parece ser que esto funciona además no sé si podréis verlo ahí al trasluz que ya está soltando incluso almíbar o sea este agua va a estar dulce así que lo voy a meter en la nevera para que esté fresquito y luego a la noche cuando ya se haya terminado de hidratar o ya mañana por la mañana lo meto en el congelador y ahora lo que voy a hacer es que me voy a subir arriba a jugar un poquito con la Evolution Advanced vamos Romy venga vamos porque he recibido un papel de pegatina y es que tengo en mente hacerme una especie de plantilla para hacer unos swatches guay 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 super guay así que nada voy a experimentar a ver si me sale el invento y si me sale ya lo veréis en Instagram bueno chicas acabo de hacer el invento de los swatches y ha salido ha salido lo que yo quería tengo que perfeccionar un poco la técnica pero si no lo hacía hoy ya me moría de necesidad así que nada os enseño para que veáis porque he hecho swatches de los duochromatic no sé si la foto se va a ver porque acabo de hacer la foto no la he metido todavía en el ordenador pero quería que vierais los duochromatic al sol y gocéis y lo gocéis mirad que pasada por favor madre mía que chulada ¿y tú qué haces ahí? otro niño aquí el fresco ¿no hijo? claro que sí guapi bájate de ahí no me gusta que te pongas ahí porque si pegas un salto del suelo la jirafa descabezada ahí y luego ahí ¿qué pasa? bájate de ahí anda remediale venga para atrás para atrás eres malito ¿eh? con esas lorzas peluda ¿y tú eres un niño bueno? ¿tú también eres malo que también haces eso? bueno chicas pues nos vamos a duchar porque son las seis menos cuarto y yo me voy a quitar la trancita mirad que guay porque me voy a lavar el pelo y eso vamos otra vez a Nerja donde están mis padres de vacaciones porque hoy es el día de mi madre y bueno pues nos vamos a ver otra vez aprovechando que ellos están aquí tan cerquita pues casi los veremos todos los días y ¿y qué os iba a decir? ah pues eso que me voy a quitar ya hoy la trancita y a ver qué me hago hoy en el pelo porque hoy claro ya me lavo la cabeza y ya saldré de aquí con el pelo mojado así que hoy poco y me agobiaré un montón estoy segura porque con el pelo suelto húmedo es un horror estoy de verdad pensando seriamente en cortarme el pelo porque además es que lo noto así como súper seco y me agobia me agobia un montón me encanta el pelo largo pero cuando lo tengo largo me lo corto y esa es como la historia de mi vida me lo dejo súper largo y cuando ya lo tengo súper largo corto súper corto la historia de mi vida por cierto en Mercadona he encontrado varias cosas nuevas que no había visto y que voy a empezar a probar os enseño voy a empezar a probar este champú que es de Pantem por cambiar porque yo normalmente no puedo usar siempre siempre el mismo champú así que ahora me voy a pasar a Pantem y voy a probar este de anti edad con 7 beneficios que promete un pelo de aspecto más joven para pelo débil y apagado que es mi caso y es champú y acondicionador y me viene genial porque yo normalmente no suelo utilizar acondicionador pero es que también he visto esto y me ha llamado un montón la atención que es un acondicionador en espuma para la ducha purificante así que me viene genial ya os contaré mirad no sé no lo había visto y está muy molando y luego he visto también este cepillo que yo ya creo que estaba pero es que no no sé no me acuerdo bien es un cepillo dental eléctrico cinética que es desechable y bueno tiene aquí el botoncito de encender y vibra tiene vibraciones que eliminan la placa y masajeadores que protegen las encías así que bueno ya os contaré ¿habéis probado algo de esto? bueno chicas como os había comentado volvemos a donde están mis padres que están en Nerja y vamos a visitar creo que el centro de Nerja y demás y bueno quería hablaros un poquito del maquillaje que llevo porque creo que me he pasado un poquito bastante con el globo me veo súper brillante ahora las mejillas en mi casa no me veía tan tan brillante será claro por la luz del sol obviamente y bueno en los labios creo que no necesita presentación llevo Antimatter de NABLA de la última colección que se llama Free Domination y que os he hablado de ella hasta la saciedad y es súper conocido y no sé y me apetecía mucho bronzing en las mejillas llevo un montón de cosas como podéis ver porque esto brilla muchísimo me he puesto un away with glow que no recuerdo el tono era uno así como un poco bronce que no era ni dorado ni el que me puse esta mañana que era así como muy naranja no este es más como bronce es bronce lo he difuminado con una brochita de pelo sintética blanca y negra hasta que tiene las puntitas blancas pues se queda súper bonito y encima he puesto el duochromatic sintética que es así como en un tono anaranjado también como muy no es bronce pero es así como muy anaranjado y bueno pues ya veis y en los ojos repito con una de las paletitas perfect filter pero en este caso es la neutral hours creo que es creo que sí que es la que es la más neutra de todas y nada me apetece así como una más un amarito marrón bronce y bueno que creéis me he pasado verdad un poquito pero bueno es verano y el glow nunca está de más ¿no? me he puesto un lacito que me lo voy a tener que quitar porque es que mi pelo es tan fino que se me sale mira ¿veis? se sale así que nada a ver si me he peinado ahora o qué Dios mío es que en la casa no se me veía tanto cari tú me has hecho demasiado brillante yo no cariño pues yo me veo aquí ahora a tope de power pero a tope de power literal vale no es que es un poco creo yo que la cámara está quemando mi piel pero voy 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 quiero voy voy ¿Qué va a ir, papá? ¿Qué estás grabando? ¿Y qué es lo que vas a grabar? Pues sale luego en YouTube. Ah, vale. Muy bien. ¿Tú a dónde has venido? Pues yo, ¿de dónde? He venido de... de Rondon City. ¿Y a dónde has venido? A NERCA. ¿Y qué estás? Pasándole aquí mal, ¿no? Uf, estoy fatal. Uf, estoy muy mal, muy mal. Muy mal. Estoy muy... Mal, mal, ¿no? Tengo muchísimas ganas de irme. Bueno, pues ya está. Ya cuando sea el sábado te va a tu casa, ya... ¿Tan pronto? Y lo peor es que yo no me quiero ir tampoco. Y me tengo que ir. Ya, ya, ya. ¿No puedo quedar contigo en medio de los dos? No, 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 no. No que me dais la noche. Cari, dile que me dejes. Bueno, yo, cariño... No, tu madre que corte el aire. Y ahora tú también que lo corte, ¿no? A mí no me molesta el aire. No, no, no. No, que va. A mí no me molesta el aire. Yo, a mí me gusta. Yo si me molesta, yo me tapo. Pero yo no digo ni pizcao frito. A que yo no digo el aire. A mí me gusta el aire. No, no, no. Tú te vas con tu marido. Mira, que se vaya mamá a mi casa. Que se vaya mamá a mi casa. Me quedo yo con tu casa. No, no, no. Fíjate, no me empieces a ligarme... No me hagas ligoña. Finalmente dormimos tú y yo, Paco. Por cierto, hemos estado aquí en una heladería en Nerja. ¿Sabes cómo se llama? ¿La heladería? Sí. No. No. Aquí en la playa de Burriana, pero no son... Es verdad, estamos en la playa de Burriana en una de las heladerías de aquí del Paseo Maritemo. Y todos nos hemos pedido helado de... con dos bolas y todos hemos repetido con el helado de mango. Y luego mis padres han pedido el helado de limón, yo me he pedido el helado de naranja y Paco el de melón. Y estaban todos buenísimos. Buenísimos. Así que si venís por Burriana, pues probad los helados de frutas. Buenísimo. Y bueno, parece que ya hoy el día va a terminar. Son las... bueno, en verdad, muy pronto. Sí, hasta la once de la noche. La once de la noche. ¿Quieres de echarle la foto al vigilante? Ah, sí. Venga, móntate, papá. Se va a montar en esa silla de ahí. Se quiere montar ahí y le tenemos que hacer una foto. Chicas, esta es la heladería que os digo. Albi. Es un restaurante crepe y pizzeria, pero los helados de frutas están buenísimos en la playa de Burriana. Nerja. Bueno, chicas, pues ya estamos en casa. Son las 12 y 5. Y la verdad es que hemos pasado un día buenísimo. Comentaros que el labial antimatter no lo he retocado. Y bueno, la verdad es que se ha perdido por aquí. Pero es que he estado comiendo, he bebido, he tomado un helado, he besado, en fin. O sea, ha durado muchísimo. Y la verdad es que es muy guay porque al perderse, como ser un color... Al ser un color así clarito relativamente, pues no se ve tan drástico como si fuera un rojo ahí potente, ¿sabéis, no? Así que bueno, por esa parte, muy bien. Y nada, voy a cerrar ya aquí el vlog porque me voy a desmaquillar, me voy a poner el pijama y me voy a ir a dormir. Porque hoy sí que me he dejado los deberes hechos y ya cuando nos fuimos ya me dejé subiendo al vlog de mañana para no tener ni un poquito de reconcumidor al borbel y tener que ponerme a trabajar. Así que nada, hoy sí que me voy a la cama con todos los deberes hechos. Y os mando un beso gigantesco. Chao.